Asusión Esquiva... Esquiva, ¿qué es? Tu nombre es las lácteas. Ay, mía, con el amor de la sucri. Asusión Esquijarosa. Menos más que me llamaste de voz sola de la puta. ¡Tengo un problema! Sí, sí, por favor. Dale, sí, ya. Mira, esto está por lo que estoy pasando. Con el amor de Dios. Primero, por favor, se me cae. Niña, ¿cómo que me cae? Si yo soy diabética. Me parezco descenso. Todo lo que voy a comer dulce. ¿Quieres analítica? No, gracias. Ay, mi amor, te lo vendré con amor. Porque si en estos lugares, por alguna razón, ven, tienes que ir de la guía. No, aquí es con las vías tradicionales. Y por lo que estoy viendo aquí, usted no aplica para el creyente. Mi amor, sí, pero déjate de creer que me dejes nerviosa. A los parados de tecleares. Tú no aplicas. ¿Quieres que te lo explique mejor? Ay, pero ¿cómo tú vas a decir que yo no aplico, niña? Ay, ponle la vuelta de Dios. Tengo un pañuelito y no me voy a ver que estoy llorando. Ay, Dios mío, ¿cómo tú vas a decir que eso a mí? Por la fantasía. Bueno, déjame ver qué podemos resolver. Mi marido se me cae en la escalera. Mira qué lindo, mira. Mira, mira qué lindo. Ahora mira qué fuego quedó. Mira. Ay. ¿Cómo tú vas a decir que yo no aplico, vieja? Ayúdame, por el aporte de Dios. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ana, me está llamando mi género. Sí. Sí, está aquí, llorando. Histérica está. Mira, sí te vamos a probar el crédito. ¿Estás segura? Sí, sí está segura. Ay, muchísimas gracias, Manu. Que Dios te bendiga. Eh, eh, mira. Se te quedaron las galletas. ¿Qué? Las galletas y el refrigerador. No, te puedes quedar con ella. Viste que se queda de largo. Gracias. Niña. Por el amor de Dios, ya. Resolví. Con el favor de Dios, por Jesucristo. Claro, con la mentira que me dijiste que tenía que decirle que tú eres androide. Inventé que José Carlos se cayó y se partió una tibia. Aunque eso le pasó a él en el 2001. Ay, Dios mío. Yo llevo tanto tiempo con ese niño. Bueno, ya. Yo no voy al préstamo. Voy por el mar conmite suyo. Va conmigo. Nos vemos ahí. Ve adelante. Dale. 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 Dale.